Hola a todos, soy de los Rateros. Bienvenidos a mi canal. Estamos en BattleRide. Camino Diamante Season 3. Episodio 7. Vamos a jugar hoy en lugar de 2. En lugar de 3, 2. Partidas muy rápidas. Han cambiado los iconos de los campeones. Por lo general, opino que a peor. El estilo artístico este no es feo, pero creo que no pega con la estética del juego, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. Simplemente eso. Edmo, por ejemplo. No, han querido hacer un estilo muy anime. Hay algunas que están bien. Este Shifu, por ejemplo, mola. Esta es como... No, no sé. No me... No me acaba. El Rook parece más fiero que lo bobo que es en realidad. Este sí que está bien. Este también. Este de aquí parece... Parece empanado. No sé. No... El Thunder este. No me... No, ya os digo. Los iconos no me... No me han acabado de convencer. No sé. No sé. No sé. Los veo diferentes. Pero aquí parece muy tética. Este parece un poco... Que está mal de la cabeza, ¿eh? No sé. Ya os digo. No me... No me hagan... ¡Nieh! ¡Nieh! Tocado y hundido. Atrás. Básicamente. De hecho... Vale. Estos estaban bien. Vale. A ver. Por cierto. No me ha dado tiempo a mirar. Lo quería mirar... Los nuevos mapas. El otro día vi que había mapas... Eh... Ezmo. No me apetece jugar un Ezmo. Ya os digo que vamos a jugar hoy en dos partidas... En lugar de tres. Principalmente porque tengo poco tiempo. Y secundariamente porque estoy... Muy... Cansado. Agotado. La palabra es... Agotado. Y... Espero que eso... En... Una semana o dos... Cese de todo el... El trabajo... Y... Y... Empiece ahí ya... La tranquilidad. Pero bueno. Vámonos. Oh, me noto. Uh... Me ha crujido un hueso. Y voy a beber un poco de agua. Por lo dicho. Estoy reventadísimo. No. Al ataque. Vamos a ver si da buenos resultados. Vale. Lo heo. Hola. Es un honor. Hey, join the Razorback. Tocado y hundido, básicamente. Creo que básicamente es mejor. No me había fijado que teníamos una talla en el equipo. ¿Ves? No me quedan claros. Vale, supongo que tendréis dudas acerca del modo... Battle Royale. Yo en principio no tengo intención de pillármelo, aunque a mí me sale a mitad de precio por haber comprado el juego hace mil millones de años. One, five. One, five. Come at me! One, five. One, five. One, six. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien jugado, madre! ¡Bien jugado! Ronda 1 ¡Esto fue fácil, baby! ¡Ja, ja, ja! Hemos usado poco la R, sobre todo al principio de la batalla popular a nuestra vida. 3, 2, 1, ¡vete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Sí señor! ¡Victoria! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uuuh! Una más. Y la una más va a ser con Per. Si me piden una Per. ¿En qué nivel soy? Estoy a punto de subir a nivel 19. Amigo. Bueno, a punto, a punto. Medio camino. Y con Ezmo, al 15. Y con Baco, estoy al 18. Con este estoy al 18. Con este he jugado mil millones de partidas. Eh... Ah, no estoy ahí. ¿Te conectas colega? Ah... Ah... Venga. Ah... 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 Vamos esas! Voy a mostrarles mi promedio. No te preocupes, no te vamos a comer. ¡Al ataque! ¡Vamos allá! Saludos. No te preocupes, estoy aquí ahora. Hola. ¡Mapa nuevo! ¡Mapa nuevo! ¡Que nos vamos a abajo! ¡Mapa nuevo! ¡Que nos vamos para abajo! ¡Ah! ¡Mapa nuevo! 3, 2, 1, fight. Tu equipo ha aclarado el orbe. 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 Cuidado el orbe. ¿Esto hay un un...? Cuidado el orbe. No, he fallado. ¡Que pierde la persecución! ¡Hiii! ¡Wellplay! ¡Wellplay! ¡Sí, señor! ¡He jugado fatal! ¡Ah, no! ¡He hecho MVP! ¡He hecho MVP! ¡No me distingo! ¡No me distingo! ¡No me distingo! ¡No me distingo! ¡Wua! ¡Vámonos! ¡Cómo mola este mapa, ¿no? ¡Que chulo es! ¡Tiene muchos recovecos! ¡Tiene hierba! La hierba te oculta... ¡Fuera! No, no te oculta... ¡Suscríbete! ¡Ahí estás! ¡Suscríbete! 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 ¡Al ataque! ¡El camino rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! les he peleado bien yo creo que al final les he peleado bien no lo suficiente pero les he peleado bien que es lo importante sin cambio compañero en liga de aspirantes y no perdemos puntos porque teníamos un ranked el raigun el raigun era un ranked segurisimo pues nada chicos para compensar el corto video de hoy que no se ni que hora es pero si es un corto video de hoy vamos a abrir los dos cofres vamos a abrir dos de oro primero repetidas fichas duplicado y duplicado bueno 1325 fichas y vamos a abrir el otro vamos a darle aquí un bastón un arma como un nuevo y esta mola y duplicado vamos a 1800 esto nos la equipamos que esta bastante igual y de pestil esta guay nos la equipamos no se cual teníamos antes pero bueno y vamos a abrir dos de los amarillos que esto sabéis que son tres repes pero muy fuerte nada bien bueno 200 200 punticos que no están nada mal 500 pues nos hemos llevado un buen montón de punticos que siempre se agradecen eso siempre está bien pues nada chicos ahora si sin más dilación gracias por ver este video suscribiros si queréis compartir nos vemos en el siguiente video chao 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 chao